hola qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien oigan les traemos este vídeo justamente un mes antes del buen fin para que ustedes puedan apreciar cuánto valen las motocicletas en esta fecha aunque debo decir que hubo una venta nocturna tanto para las motocicletas que se venden dentro de la tienda electra así como también cambiar unos precios en las tiendas de itálica y por qué les menciono la venta nocturna porque en esa venta nocturna había descuentos en algunas motocicletas algunas se mantuvieron pero actualmente están en su precio normal aunque algunas subieron considero que más todavía de lo que valen pero este es un ejemplo para que ustedes vean cuánto valen esas motocicletas a un mes del buen fin y por supuesto que vamos a comparar en el buen fin que va a ser prácticamente en un mes con los precios que vamos a grabar desde el día de hoy y nos vamos a ir por todos los segmentos y me encuentro actualmente en la página de electra.mx porque aquí muestran todos los modelos tanto de la marca itálica así como de la marca giro y también de la marca benelli por supuesto que vamos a darnos una vuelta por esta página que es la de itálica donde van a encontrar sólo motocicletas itálica pero vamos a ponerlo al final de este vídeo y va a ser una repasada rápida nos vamos a enfocar en esta página porque aquí están prácticamente todos los modelos que vende la marca itálica por supuesto como ustedes ya lo saben vamos a enlistarlos del menor precio al mayor precio en el segmento de las motos de trabajo vemos 12 productos iniciando esta lista la at 110 con un precio de 18 mil pesos le sigue la ft 125 con un precio de 19 mil pesos y otros 500 pesos más la ft 125 con un precio de 19 500 ya en el rango de 20 mil pesos se encuentra la at 110 rt y posteriormente vemos a la ft 150 en 20 mil pesos ya está buen precio en seguida vemos a la at 125 gris y también en el mismo precio estamos viendo a la 150 ts en seguida tenemos a la at 125 rt por 2000 pesos más o sea 23 y enseguida vemos a la gts gris por 24 500 en seguida vemos a la ft 200 en 25 por supuesto de comprar esta a comprar esta yo me quedo con la ft 200 más potencia mayor tanque de gasolina y en lo personal a mí me gusta más este diseño enseguida vemos a la ft 250 ts que se brinca hasta los 30 mil pesos o sea 5 mil pesos más que la ft 200 y enseguida vemos a la 200 gts que a mi parecer si se me hace que está pasada de precio en 33 mil pesos que por cierto me han estado preguntando para cuándo sale la nueva ft 250 ts y quiero decirles que aún no está disponible aún no la pública itálica pero se estima a que ya está disponible antes de lo en fin entonces estamos esperando la publicación en este mes o a principios del mes de noviembre y bueno vámonos con el otro segmento que son las motocicletas eléctricas aunque aquí nada más se encuentra una que es la voltión en 74 mil 500 muy cara y aquí tenemos a las motocicletas urbanas empezando esta lista con la 150 zeta de la versión anterior en 26 mil pesos enseguida vemos a la 125 zeta en 29 mil pesos por supuesto como ya he dicho yo si me compraba esta motocicleta vamos a entrar para que ustedes vean obviamente no está disponible ya para envío a domicilio pero si ustedes ponen su código postal aquí en este caso yo soy de acapulco pongo mi código postal y me dice que en zumpango del río hay una unidad y también en tierra colorada son tiendas que no me quedan aquí en la ciudad de acapulco pero que si quedan últimas piezas en esas tiendas regresando tenemos a la ignitor 125 en color rojo de hecho esta motocicleta yo la súper recomiendo si ustedes quieren usarla ya sea para transportarse a su trabajo o usarla para repartir porque tiene muy pero muy buen rendimiento si la quieres meter a trabajar en esto de repartir y el precio no se me hace tan caro y algunos me preguntarán oyes la cilindrada no es tan limitada posiblemente sí pero lo que más se necesita cuando tú estés trabajando en esto de repartir es gastar la menor cantidad de dinero para poder entregar las órdenes e incrementar el mayor número de entregas entonces para que sea redituable ya que si tú compras una motocicleta que gasta mucha gasolina y que cuesta mantenerla pues si te vas a ver no tan beneficiado en el dinero que te vaya a sobrar al final del día al final de la semana o al final del mes en seguida tenemos a la 150 en color negra la versión 2025 que está en 34 mil pesos está carísima después vemos a la jun 150 roja de hecho de esta 150 z a la jun mejor esta jun 150 se me hace muy buena opción también pero como les comento está para repartir se me hace muy bien de hecho yo tengo un amigo que tiene esta motocicleta y le ha ido muy bien es con la motocicleta que más ha tardado porque ha tenido varias itálicas y siempre se las ha acabado muy rápido entonces esta es la que más le ha durado enseguida tenemos a la 200 z que bajó de precio está en 40 mil pesos en algunas tiendas ya no la van a encontrar miren de hecho para envío a domicilio tampoco está llegando pero de nuevo ustedes ponen su código postal aquí y le dan en buscar para ver en qué tiendas hay en este caso para mí hay en la sucursal de chilpan 5 que me queda una hora y media también en la otra sucursal de chilpan 5 y en las tres sucursales de chilpan 5 lo tienen y también de nueva cuenta en son pango en tierra colorada y en ayutla en san marcos y solamente hay una aquí en acapulco que es una sucursal que está aquí a 40 minutos entonces ya no está disponible para envío domicilio porque ya no hay ya las últimas unidades solamente están en las tiendas como últimas piezas enseguida tenemos a la 200 z que está bastante cara 42 mil pesos guau está demasiada cara subió muchísimo de precio que opinan ustedes recuerdo que estaba como en 36 o 38 pero 42 si se me hace cara y es que la versión pasada claro esta nueva versión tuvo cambios significativos pero uno de los cambios que definitivamente no me parece a mí es el precio 42 mil pesos cuando la versión anterior se ha mantenido en los 33 34 mil pesos pero bueno enseguida tenemos a la 250 z en 46 mil pesos está todavía o sea se entiende es en el precio que ha rondado y también tenemos enseguida a la 160 r que es la versión 2025 en 49 mil pesos y por último vemos a la 280 z en 50 mil pesos vámonos con otro segmento que son las motonetas ya las tenemos ordenadas de un precio menor al mayor y vemos encabezando a la de 125 en color blanco en 16 mil pesos enseguida por 19 mil pesos la de 150 después por 20 mil pesos la de 125 y por 21 mil pesos la de 150 lt enseguida vemos a la w150 por 24 y por 24 500 a la de 150 esta es muy buena motoneta hay que esperarse al buen fin para agarrarla a buen precio porque tiene detalles que si valen la pena tenemos a la w s 150 sport en 26 también va a bajar de precio y tenemos a la de 650 también muy buena motoneta va a bajar de precio al buen hay que esperarse muchos me preguntan si nos esperamos al buen fin o compramos de una vez definitivamente espérense para el buen fin ya falta un mes aguántense un poquito más y créanme que se van a llegar a ahorrar sus 3 mil 4 mil o hasta 5 mil pesos tenemos a la bit 150 esta ya es la nueva versión con tanque de 9 litros ya que vi un comentario de ustedes sobre un vídeo que hicimos de la bit 150 pero era la versión anterior la primera que salió y yo les decía en ese vídeo que tenía 4.5 litros y me estaban diciendo que no que era ya de 9 litros pero no la versión anterior la primera que salió si era de 4.5 litros y esta versión ya es de 9 litros enseguida tenemos a la w s 175 por 31 mil pesos por cierto me han preguntado si esta versión va a cambiar junto con la w s 150 de momento no tengo información sobre si va a haber algún cambio con los modelos de la w s 150 para este año 2025 yo creo que no va a haber ningún cambio hasta el año 2025 para el 2026 tenemos a la dash 125 por 31 mil pesos recuerdo que la versión anterior en color azul llegó a bajar en 26 mil pesos en el buen fin vamos a ver esta versión si baja en ese precio aunque lo dudo yo siento que se va a mantener en los 27 o 28 y posteriormente tenemos a la vitalia 150 en 32 enseguida vemos a la benelli b z 125 y por 34 mil pesos y tenemos a la modena 175 por 37 esta no tiene nada de descuento creo que ya va de salida este modelo aunque si hay en algunas tiendas pero bueno miren de hecho la w s 150 en color grafito ya no está disponible eso pudiera ser una buena noticia pudiera ser que llegue a tener un cambio pero yo como les repito no tengo información sobre si vaya a haber algún cambio en estos modelos enseguida nos vamos por las doble propósito ya están ordenadas del precio más bajo al precio más alto e inicia esta lista la dm 200 que me está sorprendiendo con el precio ya que no la vas a encontrar en este precio porque para mí se me hace buen precio 22 mil 500 vamos a ver si en alguna tienda todavía está disponible para envío domicilio ya no está disponible vamos a ver si en alguna tienda no me deja checar en qué tienda está vamos a meternos a la página de itálica a ver si aquí si me deja y aquí está ingresamos y vemos aquí está ya me apareció 39 8 90 le damos en buscar y no me aparece ninguna tienda por menos aquí en acapulco o cerca de acapulco no hay las van a poder encontrar en tiendas como chedraway soriana pero con un precio me parece que más elevado ya que esas tiendas venden las itálicas con un precio superior pero bueno sigamos con la dm 150 en color rojo la nueva versión 31 mil pesos esta si está disponible en todas las tiendas si no está disponible en tu tienda cercana no te preocupes va a llegar para antes del buen fin está la dm 200 por 34 mil pesos este su precio está bien en este precio ha rondado siempre y tenemos a la dm 250 con un precio de 37 también siento que está bien ya que esta nueva versión pues ya trae barras invertidas y otros detallitos que cambió con respecto a la versión anterior pero claro si esta nueva versión llega a estar con un precio de 30 mil pesos en el buen fin va a estar excelente enseguida vemos a la dm 300 tenía un precio de lanzamiento de 43 y ahorita está en 47 vemos a la expulse 200 inyección electrónica por 52 mil pesos y la dm 150 ya no está disponible vámonos con otro segmento las chopper y de la misma manera están el precio más bajo 30 mil pesos la rc 200 no nos está apareciendo la r 150 no está disponible posiblemente llega a tener algún cambio pero inicia la rc 200 con 30 mil pesos y en 32 la rc 200 aunque yo me compraría la tc 250 pero subió de precio y está en 42 mil pesos enseguida a las cuatrimotos e inicia esta lista la atv 150 por 36 mil pesos se me hace buen precio pero va a estar mejor en el buen fin enseguida tenemos a la atv 190 que se me hace un precio muy caro 49 mil pesos por una 190 si se me hace carísima enseguida vemos a la atv 200 recuerdo que en el buen fin pasado o hace dos buen fin esta estuvo en 40 mil pesos y por último también muy cara la atv 250 por 76 mil 500 demasiado cara el buen fin pasado lo tuvimos por 56 mil pesos recuerden que estos precios son a un mes de que inicie el buen fin en seguida las deportivas aquí tenemos a las deportivas iniciando la rt 200 con un precio de 41 mil pesos enseguida la tnt 150 y benelli con un precio de 48 mil pesos y enseguida la 180 s de la marca benelli por 53 mil pesos y después tenemos a la benelli tnt 25 n por 64 mil pesos enseguida las vortex ya las vortex muy poca gente las está comprando están tardando mucho en salir de hecho en la agencia en la cual nosotros vamos a grabar hay dos vortex 250 pero bueno inicia este segmento la 250 con un precio de 56 mil pesos parece que subió de precio estaba más barata después tenemos a la 300 normal por 66 mil pesos y en 70 mil pesos la versión 300 r por último la café racer es la única que está en esta lista es la speakfire 250 por 29 mil pesos tiene buen precio ya que este segmento es muy pero muy tardado que salga una de estas motocicletas se vende muy poco y ahí están todos los precios de las itálicas las giro y las benelli les vuelvo a repetir estos precios son para antes del buen fin para que nosotros podamos comparar en el buen fin si realmente bajaron o no bajaron y bueno de mi parte esto ha sido todo y por cierto también aquí les voy a dejar todas las motocicletas exclusivas de la marca itálica aquí en la página de itálica para que ustedes vayan viendo también y vean que son los mismos precios que los precios que vamos a encontrar aquí en la en la página de electra punto mx cuídense mucho y nos estamos viendo pronto hasta luego chao y 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